Se confirma que es Hugo González Leo el titular. Es un arquero con calidad. El tema es que trae esta situación de la Conca Champions, que cometió errores. Me parece que cuando lo había hecho en torneos anteriores, había respondido bien este Hugo. Sin embargo, le termina también, cobrando factura, el no tener ese ritmo futbolístico, que a veces te lo da solamente en los partidos, inclusive para algunos porteros. De los dos que tiene hasta el momento lesionados, porque Hugo tampoco está al 100%, pero de Moy y Hugo, Hugo es el que va a estar en mejores condiciones. Ya lo de Moy prácticamente lo descartó hoy Mantosas, y es uno de varios, porque hoy en América otra vez se la vuelven a lesionar después de aquel partido entre Paraguay y la selección. Cierto. ¿Y está Benedetto ya o todavía no? Sí, Benedetto sí. Ya está Benedetto, Oribe cómo va, ya recuperado al 100%. Con probabilidad de entrar. Que ese yo creo que es el tema fundamental, ¿no? Pero sí, está también en buenas noches, ¿no? Con Roque, ¿no? Con Roque. Sí, pero tú como América te preocupas por lo que te está pasando. ¿Alemao ya está confirmado? Sí. Sobre todo el tema de Moy Muñoz. O sea, que es un tipo que te genera mucha seguridad. Sí, Hugo González todavía no termina con el cuajar, ¿no? No teme de dar todavía esa confianza en un partido de estos que vale que eso como lleguen ambos equipos, ¿no? O sea, son partidos muy bravos. Artebajo es muy marcado. La naturaleza es muy brava de este encuentro. Y no importa si América llega en crisis y Cura Azul viene ya con un pequeño levantón después de un triunfo en casa. Eso me interesa. Tienes que tener los nervios bien templados en ese tipo de partidos y a ellos le podría fallar a Hugo González. Este hombre, Chaco, teniendo la posibilidad de ganarle en la experiencia a Hugo, ¿no? Con los disparos, con la fórmula de hacer. Ahí sí me parece que la experiencia puede marcar una gran fórmula. Y más, si no hay una defensiva tan sólida. Lo de Paolo lo estás agarrando en un momento calientito, que se está volviendo loco en muchos de los partidos también. Sí, 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 sí. Y bueno, también acá habrá que estar bien pendientes de la tribuna. No hay como demasiados antecedentes de violencia en los partidos centrales. Pero sí con lo que ha detonado la sangre azul, ¿no? Pero en las últimas semanas la sangre azul ha dado como por aparecer. Y me decían nuestros compañeros de Noticias TBC, Lenin Gudiño, que confirmado que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Irán Almeida, estará en los dos partidos presentes como comandante, si se le puede llamar así, del operativo, tanto en el Azteca como el domingo en la Ciudad Universitaria. Estuvo en el pasado en Ciudad Universitaria, si no mal recuerdo también, haciéndose presente. Lo ha hecho últimamente. Me parece que es importante el estar observando de primera mano. Los altos, los mandos superiores son los que tienen que estar siempre al pie del cañón, como se hacía antes, ¿no? Con el doctor Mancera, ¿no? El doctor Mancera, el señor, no sé cuál es su profesión, Mondragón y Cal, que también en su momento asistía. Bueno.